¿No quieres limón? A ver, a ver, espérate. Una. Una. ¡Va! Una. Esas fotos. Esas fotos. 1, 2, 3. Ahora, tómenle. Parecieron estos pinches pedos, apenas en temprano. ¿De quién sigue? Tú, ve, tú. No, no, yo no. Ricky. Yo no, yo ya dije no. Esta buena. ¿Cuál es esta? Esta más suave. Este está suavecito el don Ramón. Estamos aquí en tequila. What the fuck? Mira. Ahí te lo. Ah, de la pinche y eso. La jelly. La jelly. Por qué? La agarre. ¿Quieren otro? No, a ver, Marquito, a ver. No. No, 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 no. De estas dimonos. Ahora le chingaselo. Ajá. Adentro. ¿Cuál es? Don Ramón. Y a la... A los güeyes que... ¿Cuál es para los que ganaron? ¿De la víbora de la mara? Sí, le dimos una, pero de la... Todo, todo. Todo, 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 todo. Miren, así fueron para trabajar hoy. Excuse me, pero nosotros trabajamos y bien duro. Excuse me, pero nosotros trabajamos y bien duro. No. No.